Todos los días pueden parecer iguales, sin embargo, los haces diferentes tú y tu estilo. Mi secreto para las citas es ser siempre yo. Me gusta mezclar lo clásico con lo contemporáneo. Elegancia con atrevimiento. En mi experiencia, el flechazo se crea cuando dos piezas, aparentemente distintas, se encuentran. Cuanto mayor es la diferencia, mayor el estallido. Porque sé lo que quiero y mi estilo me completa.